Lo primero, necesitamos asegurar que la comunidad tenga ingresos. Por eso no solamente hemos protegido los 252 trabajos que tiene la compañía, sino que hemos extendido un bono solidario para poder apoyar a los trabajadores de nuestros contratistas en esta difícil coyuntura. Segundo, la alimentación. Vamos a repartir 2.000 canastas de mercado para que las familias menos favorecidas de nuestra región puedan tener un alimento asegurado durante la coyuntura. Tercero, la salud. Nada más vital en este momento que cuidar la salud de nuestras comunidades y nuestra provincia. Por eso vamos a trabajar no solamente en el frente de dotar con insumos médicos los hospitales de la región. También quisimos ir más allá, que en una de nuestras sedes pudiéramos efectivamente crear un centro de salud alterno para apoyar y duplicar la capacidad hospitalaria de la región. Eso nos parece vital. Y asimismo apostarle a la compra de test de COVID-19 para eventualmente poderlos llevar a Soto Norte.